TED, la plataforma mundial de conferencias para la divulgación de ideas y proyectos innovadores, arribará a La Habana el próximo 14 de noviembre para su segunda edición en la isla. Con el tema Futurisla, TEDxHavana buscará visibilizar ideas y proyectos de ámbitos como las ciencias, la tecnología, el diseño y los emprendimientos, entre otros. El evento tendrá lugar en el Teatro Nacional, con capacidad para más de 2.000 asistentes y se realizará gracias a la gestión del productor musical Andrés Levín, la cantante y actriz Cucu Diamantes y el actor y director de cine Jorge Perugorría. Contará además con importantes participaciones internacionales, entre las que se encuentran la curadora española Chus Martínez, el arquitecto mexicano Enrique Norten y el artista brasileño Big Muñiz. Además, desde Estados Unidos llegará el proyecto de inteligencia artificial VINA48. Igualmente, por Cuba participará el músico y compositor Alain Pérez, uno de los desarrolladores del medicamento Everprot P. Manuel Raíces, el científico Fernando Funes, el doctor Gustavo Fleites y el músico Amaury Pérez, quien será presentador del evento. Según lo anunciado en la rueda de prensa en La Habana, las charlas TED cuentan con un amplio número de seguidores entre diferentes grupos juveniles, por lo cual la preparación del evento de este año incluirá la participación de conferencistas con temas como el videogaming y las redes digitales en Cuba y el uso de las tecnologías en función del conocimiento. Las charlas quedan a disposición de los internautas a través del portal TEDxHavana.org y algunas son replicadas en TED.com, con una comunidad de seguidores que alcanza un millón de visitas diarias de todas partes del mundo. Sin duda, una muy buena opción para captar ideas de los más experimentados. Desde Cibercuba TV, para todos ustedes, soy Yarelis Grau.